¡Viva el regreso! ¡Viva el paulino! ¡La lengua de la última morada! ¡La lengua de la última morada! ¡Quieres ser mis palabras! ¡Viva el paulino! 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 ¡Señores! En estos momentos, vamos a llamar a Dios, porque dice Valdolivar, tú no vayas joven, él se enamoró, tú no vayas joven, ay, él se enamoró. En estos momentos, vamos a llamar a Dios, porque dice Valdolivar, tú no vayas joven, ay, él se enamoró, tú no vayas, yo no vayas joven, él se enamoró, tú no vayas joven, él se enamoró, tú no vayas. Música ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Saludos a José González! Gracias, gracias. Gracias por el aplauso. ¡Y bien! La bienvenida especial para nuestro amigo José González, que entró por aquí. ¡Cómo no! Y también la bienvenida para nuestro amigo Negro Crudo y el DJ Paulino haciendo antes de presencia como cada lunes aquí. ¿Qué bien? Y ahorita estamos yendo en Alcina, lo dijeron, por allá, por RD. El bello estaba por un lado en Puerto Rico y por ahí pa' abajo. i y y a y a y a y a una , no estaba afanando la chacho que está pegado a ese Nuestro amigo de allá de Guananico Adiós bro, ese hombre ese hombre en familia de todo el mundo aquí porque este es primo de Anés primo de la buena mía, en familia de Juan al fin y al cabo somos todos familia adotó a Radamén que bien así ella es sobrina del difunto Don Víctor Álvarez que Dios lo den en gloria mi amigo Núñez que bien quiero recordarle que todos los lunes estamos aquí díganle a los vecinos se dan buenísima la fiesta el mes tiene cuatro semanas a veces es un día que la gente no quiere salir la semana pasada la gente que iban a salir en el entero salieron todos y todos los negocios en este fin de semana han dado un momento excepto ayer estuvimos bien y que aprovechen los especiales también ¿verdad? lleguen tempranito y aprovechen sus especiales vamos a acercarme que se instala ahí bien tempranito agarra la media con su botella bien tranquila y se acabó el mes y se acabó el mes y se ha dicho que siga la baile claro claro o sea que hay un dos por uno hay un dos por uno usted paga dos y la uno a 75 a 75 a 75 a 75 a 75 judy ¿qué le parece a usted? judy negro club guanny que nos cruce mucho por el lado de alexi que manda a ese es un toro para eso son los sábes 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 que me da la mamá en el tiempo ahora 24 horas fuera de violencia de Dios quiero saludar de manera muy especial al barriarca de los del mundo gastronómico de los años 80 ese man tiene como el primer guantú jovencito de lo queridísimo restaurar los valles restaurantes así que un saludo muy especial para todos ustedes Mari, Mar, su amiga y mi directo amigo de Engalana Esa Mesa Gaby ¿qué dicen ahora? Gabriel directamente desde la ciudad Monseñor Noel Bonao fuerte la plaza para recibir nueva vez al maestro de los maestros de la música típica Rodríguez Rodríguez fuerte la plaza para él Rodríguez 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 Lord Bonao roed ped la�ogen Y me rengarra, ay, que me lo posee hoy, quien me lo posee hoy. Que me lo posee hoy, quien me lo posee hoy... ay, que haya jugada de ti si nunca pudiera, ay, que poder de mí, si no vas pudiera... Una cruce hoy, quien me lo posee hoy. Una cruce hoy, quien me lo posee... Música 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 Música